diré que estos animus que tiene aquí el juego no es que sean un derroche de animación porque no pasan muchas cosas vale muchas son imágenes estáticas o simplemente que están quietos y se mueven un poco así diría que nada esto es nuevo que esto es lo de siempre vale pero pero madre mía es mejor animación que los animes de temporada que la mayoría de ellos al menos vale no ahora dónde estábamos estamos en donde estaba que este pueblo aquí tenían una mina no acabamos de llegar a la mina está aquí están los amigos de los amigos la gente que salía en la intro de jet eso era crecen los guardianes justo al norte de aquí hay una vale sí sí teníamos que ir de hecho llegamos primero o sea primero entramos en en la mazmorra y luego vimos que había más cosas y el berriz como lo hace como sabe siempre dónde están las cosas de traris 93 se ha suscrito muchas gracias hombre bienvenido al al nido muchísimas gracias por la suscripción fan fan de wild times 3 y ni nada en esta casa no puede ser voy a daros mi perfil bueno pues no sé no sé no sé para qué sirve esa casa pues stop te veo siempre en diferido pero te quería apoyar un saludo muchas gracias te agradece mucho el apoyo como llegó a ese cofre como se puede llegar a ese cofre puedo enviarte o puedo puedo enviar a no y no puedo igual más adelante sacamos la forma de saltar o algo así unas darknell otro nametag de estos asquerosos no he cambiado el nombre de nadie por favor pues no sé ya eso imaginaba que iba a pasar dentro de la cueva esta si habíamos estado o no ah no vale esto es esto es un foso vale tiramos es un foso de mina tiramos una piedrecica y cae por él por él por el hueco vale y tarda tarda en sonar pero dice galos es es muy débil pero puedo sentir el poder de los guardianes desde aquí seguro que este este hueco de mina está en una línea ley habíamos gastado si tengo 753 que la gala había hecho lo de los que la también vale pues vamos al norte a ver qué pasa vale no hay nadie aquí y aquí bien aquí es donde había entrado no que ya se ha quedado ya esto eso es pero aquí no hay nada más vale pues vamos al norte por qué iba con galos a porque intenta usar la muñeca vale y esto no es nada no tienen muchas visitas por aquí y habíamos descansado ya en la posada creo estamos full 10 vale pues al norte de aquí tenemos el sitio es al que vamos que al que ya habíamos ido podemos verlo aquí no creo que es este de un tú obscurity es una el nombre es una mazmorra de de yet otra vez pregunto si tendré que entrar por aquí otra vez no dejamos sin agarrar un cofre ah pero ahora podemos agarrar subimos nuestro nivel de inmigrantes ah y ahora que sale en verde podemos evitar estos combates supongo que lo que pasa es que estos enemigos son asco mil se dan de nivel bajito si 34 de vida tendría que hacer fuego vale entonces podemos podemos saltar nuestros combates no nos van a dar nada útil a ver los cofres que saqueamos la otra vez se quedan saqueados vale ves no no nos cuesta FN de ese un momento vos salía de aquí donde tenía que irme ah coño joder vale soy idiota stop pero galus tiene un bono a la vida tiene un bono grande tiene un guardián que específicamente le da más vida así que merece tenerla porque esa vida se la podemos dar cualquier imagen de todas formas que galus tendrá más vida en general se me había olvidado eso supongo que lo que estamos haciendo realmente es eso buscar el el guardián vale tenemos un ataúd vacío puede haber entrado por la puerta directamente aquí os habéis dado cuenta de ese detalle que que habrá estado abierta la puerta y siempre te podría haber entrado por ahí a ver lo que hice la otra vez fue bajar por aquí a rescatar al otro ¿no? vamos a ver si se puede seguir ah uff pasando vale no había nada ahí ¿no? que hubiese dejado no acuerdo bueno bueno si hubiésemos ido por la puerta no habríamos conseguido el la mejora del sello ese vale entiendo que lo que vamos a querer hacer va a ser entrar aquí detrás porque esto no lo llegamos a hacer ¿no? esto no me suena esto no me suena o si espera esto esto si me suena tengo ¿que? ¿quiero hacer esto? esto es súper fácil por cierto lo puede hacer cualquiera eso con los brazos ¿eh? espera ahí estaba bajando de lo que querieras ¿para qué servía bajar? hay una salida aquí abajo ¿hay algo? ah sí hay más escaleras van a estar cadete vale es aquí ¿no? y aquí es donde el otro cavaba sus mierdas y esto se cayó y aquí no hay nada esto... me he equivocado de sitio había otra mazmorra más ¿una salida aquí? no... lo que pasa es que originalmente bajé por estas escaleras y esto es... esto de aquí es donde estaban enterrados los... los premios a menos que ahora pueda yo que sé hacer esto no... vaya... o aquí vaya mierda pues nada pues eh... venir aquí ha sido... useless bueno no useless bueno no useless porque hemos sacado algo útil eso aunque por el momento me imagino que solo se aplicará esto pero... el nivel se aplica a todo hay que decir... mazmorras más difíciles vamos a consumir menos además que ahora tengo que volver a subir todo esto pero bueno... somos expertos pero no parece que haya nada más vale pues igual esta no es la mazmorra que estamos buscando a menos... a ver... ya que estamos porque esto debería... no... pero es que esto va a llevarme a otro de esos eh... vamos a mirar... vamos a mirar si tenemos alguna otra mazmorra por alrededor y si tenemos alguna otra mazmorra por alrededor que ahora... pues eso... si yo creo que esto ha sido... más casualidad que no se refería a esta o sea no casualidad que está aquí pero... que no es la mazmorra que estamos buscando no... no creo que está el pueblo a ver... vale... el pueblo... está ahí... Little Rock eso es la... es la E vale... las mazmorras... hay... doce... ni dos pagas... eso no es... tres... tres es... glimmering emblem... uh... es doomed to obscurity... vale... donde queda eso exactamente... esa es doomed to obscurity... por aquí... vale... menos mal... vale... emblema brillante... bueno... ¿sentís algo? no... yo no... ni siquiera siento esa... sensación de... de incomodidad que me trae Janus... o... la sensación de... de... de estar exhausto... cuando... se gasta la energía... del guardián... quizás somos los primeros en llegar aquí... no... no lo creo... ¿habéis sentido algo? o has sentido algo... no... no siento nada... es el problema... la sensación que... estamos... que se supone que deberíamos sentir cuando... fluye la fuerza vital de un guardián... quiere decir que ya han hecho lo que... había que hacer aquí... no lo sé... espero que no... vamos... tenemos que encontrar... lo que... tenemos que descubrir que ha pasado aquí... es posible que sea el guardián de la muerte... o algo así... por eso nos sentamos vida... vamos a empezar por los costados... no... tengo que usar esto para bajarlo... y poder... volver después... pero bueno... supongo que... volveré a entrar en la sala... y volveré a tener que bajarlos... o lo que sea... blur... uy... tenemos a estos otra vez... se ha arreglado... vale... es que como lo tengo a 480ps... voy a subir la resolución... porque ahora mismo da igual... lo tengo a baja resolución... normalmente... mientras... hago stream desde... el PC... estos son... los de nivel... de toda la vida... nivel bajo... ten 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 ten... 160... creo que no... o sea... seguro que no... y 20 de experiencia y demás... que locura... que no los mato de una eh... 141... hola... pero que... demonios... vale... a ver... a ver... a ver... que está pasando aquí... tú... tú vas a matar a ese... tú vas a matar a ese... no... venga... va... no sé... porque le han metido a Garouse... que no veas... todo... 516... pero... como es posible... que lo matan... es mal que tiene... 1200 de vida... no me ha subido... el jet... a la... a la... a la vitalidad... a la mierda... eh... vale... acabamos de entrar aquí... ¿no? bueno... esto parece... o... ya veo... si... me imagino... que es una barra de vida... básicamente... lo que hay... ay... al final no he visto... no sé... la presión... no sé si... no he visto que... que estados... o que elementos... les hacían daño... cuáles no... no la matáis... ah... mira... a eso no responden... 94... ahora... ahora... ahora se... se revuelve... 156... es que hace un plazo de daño... cuidado... ha pegado con ganas... puede ser... o puede que sea... un ataque... super... super... loco... que casualmente... le está entrando todo el rato... rollo... tiene gran capacidad de fallo... vamos a girar la cámara... porque... si no... no voy a dejar de deslizarme... a ver... esto entiendo que tiene que ser aquí... porque solo puede ser aquí... vale... solo hay... una casilla... estas tres casillas... vamos... las que podemos cruzar... de un lado a otro... y además se está poniendo... en el otro lado... al mismo tiempo... el combate... tengo blue... otra vez... cofre... más que la card... quiero bajar ahí... y darle a esto... es un cuarzo... marrón... esférico... es muy grande... es difícil... difícil saber... cómo transparente es... debido a la falta de luz... pero parece... parece importante... no... no te has perdido mucho... porque he tenido que cambiar la consola... ah... pero tenemos aquí como un espejo... o algo así... vuelve a... darle brillo al cristal... y la puerta se abrirá... no... no... supongo que voy a tener que hacer... que... yo que sé... que coño es esto... vale... a ver... ojo... pero bueno... es que es ese... es el hombre de ataque... a ver... que tengo que usar contra vosotros... oscuridad... que reducís la mitad de luz... vale... toma oscuridad... vale... me tienen mucha vida... pero hacen mucho daño... cuando atacan... vamos a curar a la Kalos... y a ver... me la revientan otra vez... otra vez... lo que son estos combates... no estoy listo para esto... ha quedado uno vivo... malditos seas Kalos... a ver si no me mata antes de que... vale... que podíamos encontrar una cura un poco mejor... una trampa... open... venga Jet... contamos contigo... muy bien... muy bien... nos dan una... Healberry... que... joder... la luz... es que me cago en tu leche... a ver... espera... esto es la entrada principal... si... vamos a venir por aquí primero... por si... había 4200 que era ahí... diraos... esto es mi plan secreto... ahí está... para tener menos combate... tenemos que encender los mismos... qué listo soy... este... 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 y el de atrás... ah no... espera... lo he hecho mal... soy idiota... son estos dos... y este de aquí... y... apagar estos... ¿este...? ¿qué terminos están? también... psssss... ¿p婆?! ¿está en la sala de al lado!? no los he visto... como cruzar al otro lado no serán estos no parece hay algo más ahí o sea, igual he abierto la puerta para venir desde otro sitio, supongo pero ¿desde dónde? no veo que haya otra puerta a este lado al menos, a ver es esta puerta de aquí pero ¿cómo llegaría ahí? esto puedo hacer algo con ello joder no y con esto tampoco, ¿no? vale pues... ah, y esta es la puerta cerrada vamos a ver dice mmm estoy confuso eh... buenas ¿se ha parado un nuevo gadget? no sé pero tendríamos que haberlo recibido ya a ver, esto está abierto hemos dejado abiertas las puertas, ¿no? sí y esto se ha quedado puesto también ya está mirando a ver si si había otra puerta aquí o algo que no he visto pero esto simplemente nos devuelve a la sala esta mmm oh, Dios mío pero ¿qué es este grupo? a ver vamos a hacer un refrigerar a este Hopgoop tú vas a intentar matar uno de estos tú vas a intentar matar uno de estos y tú vas a hacer petrificar a este Hopgoop vamos a ver toma ay, le he hecho atacar tenía que haber hecho petrificar con atacar con atacar no sé si lo va a matar si le hace 10 de daño igual no bueno a ver contamos contigo, Jeff toma me gusta la animación final vale, vamos a ver nos ha caído la monedica eh tenemos 4 duplicators seguramente haya un sitio donde donde podamos o sea, donde haya varias puertas seguidas o algo así pero vale aquí arriba no parece haber nada más no puedo caer por aquí no puedo igual puedo romper esa pared así no ahí salido, ¿no? sí bueno 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 vale la cosa ahora es cómo cómo entrar en la puerta del otro lado vale porque parece que lo habíamos empezado a sacar pero hay otra puerta aquí hay algo más aquí que no he visto esto lo hemos abierto ah igual lo puedo romper con una bomba simplemente es el mongolo me estoy quedando sin sin combates que saltarme a ver ah esto es con la muñeca desde el centro oh ¿no? no 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 Easy Vitalidad Más vitalidad Aquí tenemos un combate posiblemente horrible Vamos a ver, vamos a usar Pressure Tú vas a atacar a otro, tú vas a atacar a otro Y tú vas a hacer Petrify al primero Con un poco de suerte Jet o Clive hacen un crítico Vale, esto ha salido bien Por regular Creo que ha salido todo lo bien que podía salir Virginia ha subido de nivel La pena que Gallows Bueno, Virginia tiene más de 500 de vida Algo es algo Y Gallows ya vuelve a estar por encima de mí Vale Escalera es nada más entrar Vamos a recuperar lo de quitarnos encuentros Unas Ducky Cards Vale, tenemos otras escaleras por otro lado Tenemos esa puerta Me imagino que esto sea parecido A lo que acabamos de hacer O sea, esto es lo mismo Puzzles de cajas Puzzles de cajas No es tan simple No es tan simple Porque si pongo esto aquí Ahora no puedo simplemente poner esto Ahí también La pregunta es O sea, si pongo esto aquí No puedo subir Pero si quiero tener pulsado el botón A ver, aquí cabe de ancho No, no puedo separarlas un poco Van por casillas Continuar Continuar Galows Galows Que vaya Que vaya, sí Ojo, ojo El petrificar Mira, mira Vaya Vale Vamos a curar Galows A ver si Es que si no va a empezar el siguiente combate No sé con cuánta vida Ninguna También podría gastar una Healberry Supongo Pero Tipo de Nada, eh O sea No lo voy a poder curar Madre mía A ver Eso No puedo separarlas Solo puedo ponerlas en el hueco de arriba Pero si las pongo en el hueco de arriba Puedo cruzar un poco Igual Igual da igual Es decir Igual hay un botón a este lado también Vamos a ver Vamos a ver Hay botón Hay botón No hay botón Pero lo puedo hacer desde el otro lado Me explico Dios santo A ver Es que no quería pulsar el botón Para no ver la animación otra vez Para no hacer eso Pero si cruzo Como hay escaleras Y eso Probablemente Sea aceptable Moverlas ahora Porque en realidad solo necesito poner dos Este lo puedo dejar ahí ¡Oh no! Uf Oof 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 ¡Dios santo! Me dejan a 160 siempre. Es como... ¡Qué horror! Gallows, contamos contigo. Bueno, a ver, vamos a darle una Healberry, o dos, o tres, y vamos a gastar la Gimiel Coin que acabamos de sacar. He gastado muchas Healberry, si no se pueden comprar, os recuerdo, ¿vale? Me duele el corazón. No sé, porque se han dejado los dos exactamente a 160, yo creo que es a eso a lo que van. Ahí tenemos otra vez esto. Ah, pero ahora hay cofre. Uy, este es más interesante. Hola, ha salido Vizca. Pero esto lo puedo hacer así, ¿no? No, a ver, así. Eso es. Un huevo de crecimiento. Ah, sí, esto es lo que nos permite hacer más invocaciones. Vale, pues vamos a darle una más a Gallows, por ejemplo. Y luego la siguiente para Jet. Buen salto. Ah, hay que ponerlo en este lado. Vale, y de otra puerta tenemos que dar la vuelta. Por el otro lado. Estupendo. Recuperamos aquí un poco de esto. Y ahora podemos subir las escaleras del otro lado. Donde todavía tenemos estas de aquí. Así es. Vamos a recuperar. Ahora mismo no necesitamos recuperar mucho de este, la verdad. O sea, tenemos un punto. Splint con los 19 mesazos. Bienvenido. De vuelta al nido. Muchísimas gracias por la resuscripción. 19 meses. Supongo que con esto muevo la de arriba también. Eso es. Este puzzle es demasiado simple para una mente privilegiada como la mía. Probablemente esta es la parte fácil de estos puzzles. Hemos hecho primero la parte difícil. A ver. Esto. Esto va a ser como otra vez lo mismo. Qué horror. Y Link. Qué mejor momento para resuscribirse con un Wild Arms. Let's go. Muchísimas gracias por los dos años. Bienvenido de vuelta al nido. Muchísimas gracias por la resuscripción. Dos añazos ya también. Madre mía. Sí. El primer Wild Arms. Bueno, no sé. alimentar. Un puzle teniendo. Sí. Oh, bueno. Tenías la vara… Talk con los animales. Eso… Eso ya no existe. Madre mía. No, 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 no. Nadie conoce el Nox. Es uno de los primeros juegos que me tiraron en Goh. No sé si en algún momento haría otra versión con más cosas. O si simplemente tengo un recuerdo errado. Puede ser. A ver, tenemos algo aquí. Vale, en el reflejo no se ven las cajas. Soy imbécil. He vuelto hacia el revés. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, John? A ver, ¿cómo es posible? Los que no están. Ya que vamos a petrificar. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Me darías el reto de pasar del Suicoden 3 o 4 con todas las estrellas del destino? Es durillo eso, eh. Pues no. Si es durillo no, supongo que no. No sé, no empezaría ni con el Suicoden, o sea... Me costaría mucho empezar por el Suicoden 3 o 4. No creo. Bueno, la tengo guardada. Ahora no... No la tengo muy a mano. ¡Guau! Dije que estoy de daño. A ver, Virginia, por favor. 437. Pero bueno, un anillo de luz. Madre mía, estoy ya sin vitalidad entero. Vale, vamos a ver. No. ¿Qué? ¿Qué? Ah, oh. ¿Serán las dos cajas estas de los cojones? Vale, ¿cómo están? Eh... Derecha... Según mire, va a ser la izquierda de abajo. Ya, me faltan las antortas, pero... Había cajas nada más entrar. Están esas cajas ahí. Y ahora está esto. Vale. Tengo que quitar esta de aquí, ¿no? Esta primera. Es que hasta que no quitara el cristal y cruzara al otro lado... No podía ver las cajas. No puedo bajar la cámara. A ver, ahora miro el anillo de luz ese que tenemos. Oh, duplicator. Oh, Kimmel coin. Vale, vamos a ver. El anillo de luz nos da... Un antiluz. Vale. Vale, vale, vale. Light Ring. ¿Cómo era esto? Ay, si tengo que subir, además. Pero vale, personal skill... No, personal skill no. Equip. Aqua Wisp. Ah, pero ya tienes un montón. A saber que... No voy a... Está bien, pero... No sé si quiero ir equipándolos así a lo loco. Porque luego no se pueden desequipar, ¿sabéis? Vamos a usar la Kimmel coin. Es un detalle que no me di cuenta en su momento. No. Creo. A ver, espera. Vamos a comprobarlo. No, invoc no. Equip. Aqua Wisp. Ah, delete. Delete. Sí, delete... Delete es delete para siempre, ¿vale? Que no lo devuelve aquí. Así que hay que... Hay que andar con cuidado con eso. Lo que voy a hacer va a ser... Recargar, supongo. Porque quiero ese... Quiero eso, ¿sabéis? Esas cosas que tenía hace un momento. Nada de canciones. Así que por el momento no lo voy a equipar, aunque... Solamente sea buena cosa, de todas formas. El rollo que quiero tenerlo equipado con... Es que diría que esto es una mazmorra de luz. Entonces... Vamos a tener que... Se lo voy a equipar a... A Virginia. Para que no se muera. Inmediatamente. Y para eso lo tengo que subir. Vale, vamos a... Corsetearte este. Y vamos a buffarte ese primero. Que parece más útil ahora mismo. Eh... No, invoc no. Personal... Vale. Tú tienes todo. Y Gallows... Subirte, resistencia, oscuridad... Confusión probablemente sea mejor, pero vamos a ponerte un poquito de esto. Mmm... Que mazmorra más raro. Parece que hemos llegado demasiado tarde. Todo está roto. ¿Y cómo han entrado los otros? ¿No han hecho las pruebas de romper los cristales y todo eso? ¿Por qué harían esto? ¿Qué planea hacer esa gente con la energía del guardián? ¿A qué se refieren con transformar el planeta? No te preocupes. Debe haber algo que podamos hacer. No te preocupes. Gallows, no sabes lo que has hecho tú tampoco. El guardián debe haber... debe haber... reunido sus últimas fuerzas y haber dejado este medium para nosotros. La situación puede ser mala, pero... El guardián quería que tuviéramos esto. Tenemos que hacer algo. Parece que hay otra sorpresa preparada para nosotros. Un boss que han dejado nosotros... ¿Para qué? ¿Para hacernos compañía? Dame un respiro Me encanta cuando no se llega a ver Un mono-eye titan Vale, vamos a analizarlo Estamos bastante mal Vamos a tirarle un frágil Y tú Vas a aumentar la evasión de Virginia Y tú Vas a decelerarlo Es débil a luz ¡Qué bien! Si me hubiese podido equipar El medium de luz Podría usarlo Contra esto, pero como Como no hemos tenido tiempo para eso Es débil a un elemento Que no puedo hacer daño Igual sinmunea esto también Mis, efectivamente Sinmunea frágil No No hay controles No hay equipo O sea, podemos hacer esto Pero no es lo que quiero Lo menos que Tenga aquí secretamente No tengo nada secretamente Ah Es verdad Vamos a usar la Gela card Y tú Vas a hacerle un Y tú me vas a disparar Tú vas a hacerle un Quicken A Virginia Y tú Y tú Vamos a hacerle esto A Virginia también Quiero hacer un Quiero usar la lucky card Cuadruple esa Pero para eso Tengo que subirle los FP A Virginia Este daño Porcentual Lo que me hace Este no lo sé Este oscuridad Así que dudo Que el conjuro de oscuridad Le vaya a funcionar Toma Voy a hacerle un ataque normal Para subir un poco Tú vas a hacer otro ataque Tú vas a hacer otro ataque Y tú vas a usar A ver, puedo intentar Graf Pero no creo que funcione Pues me he quedado Un punto de Oh Si funciona, sí Increíble que funcione Con un boss No me lo esperaba Este juego Igual tiene posibilidad De fallo Y ya está Vale Mystic Racky card Vaya Tú recargas Tú lo atacas Y esto Ah, pues no pone Que sea oscuridad Pero diría que este es El guardián de oscuridad Era Ah, se te hará un petrificar Calculado El multiplicar la experiencia Por dos Y un anillo oscuro 900 de experiencia No es mucho, la verdad Tío, me acuerdo en el 2 Daba un gusto Cuando acababas el combate Y todo el mundo subía Nivel y medio Y esa vibración Pensaba que era la consola Espera, podemos seguir Vale, primero Vamos a Ponerle a A Virginia El flash hit Que es el guardián Star and Roe Star and Roe Star and Roe Y que tiene SOS invisible Interesante Cuando tienes poca vida Cuesta 5 puntos esto Pero cuando tienes poca vida No te atacan Y este Sube un 25% El atacar primero Pues no está mal Vale, pues lo que vamos a hacer Va a ser Esto Ya tú no tires nada Y Clive Cliff Clive 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 Esto se o si saber que es Pero bueno Hay que música Nos han puesto ¿No? Ojo Tenemos A ver Vamos a hacer Un Pressure Algo así Pobre galos Pobre jet Pobre jet Que me lo matan Que me lo matan Vale Vale Pues vamos a hacer Un A ver que tenemos Autopurificación Interesante 32 puntos requiere Pero es que subir a nivel 32 Con Virginia Va a poder curar a todo el mundo Desde el principio Devolver ataques mágicos Y convertir Vitalidad perdida En fuerza física Este es Es el Berserker Ehm Tintín Tintín Y Subir a este nivel Vale ¿Qué es esta cosa? La hemos visto antes La he visto antes La hemos visto todos Pero Es un estigma de Phil Gaia Pues el 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 No No Estaba Realmente eres un Arqueólogo Choc En serio No es Sigma Y que es Un Choc Es Una especie De Símbolo Del Pecado El Pecado Cometido Por la Humanidad Hace Mucho Tiempo Los Humanos Usaron La Al La Latina De Los Guardianes Para Detener La Decadencia Del Mundo Esta Cultura Perdida Prehistórica prehistórica, no sé si es la palabra adecuada antigua tal vez, pero seguramente historia ya tenían veía a los guardianes como plantas ¿vió plantas? ¿vivas? supongo que plantas enérgicas o algo así, no sé, y lo asillaron en lugares rurales del mundo el mundo se está alimentando de esta fuerza de vida de los guardianes y continúa sobreviviendo no, no puede ser cierto estas bioplantas de su momento existen ahora como los santuarios de los guardianes y nosotros la gente de Baskar somos los descendientes de los protectores de las plantas, o sea, plantas como centrales energéticas como planta nuclear sin embargo, incluso con el poder de los santuarios de los guardianes no pudimos detener la decadencia del mundo sabemos eso bastante bien el poder que mantiene el mundo estas palabras significan directamente o señalan directamente la existencia de los guardianes los guardianes ayudan a mantener el balance del mundo actuando como un pilar preservando el propio planeta esta cosa aquí es como el pecado original que aún llevamos a nuestras espaldas cuatro círculos cuatro anillos con una lucecita ese es el átomo vivir en este planeta significa llevar el el peso del pecado sé que suena loco, pero esto simplemente nos da más razones para vivir no debemos dejar que el apoyo del guardián se desperdicie sí, lo sé es por eso que tenemos que proteger a los guardianes sí, te escucho tenemos que ser nosotros tenemos que ser ya está ok voy a mirar si se podía hacer algo más y ahora qué sí, porque no hemos sacado nada de esta mazmorra bueno, hemos sacado el emblema pero no hemos sacado cómo progresar ¿y ahora qué? creo que están intentando conseguir algo más de tiempo bueno, no tenemos el tiempo para ajustarnos a su al suyo a su schedule su agenda ¿qué? ¿este será de luz? voy a tirarle un graf igualmente sí, este es el opuesto es débil la oscuridad y a balas materia oscura es el mismo ataque de antes ¿no? sí a ver virginia necesito que tires al menos la del dinero no sé si otro graf funcionará funcionará mucho, quiero decir no sé no 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 ha funcionado Bueno Podemos hacer Lo de los Gela Y Supongo que luego ya es cuestión de No creo que le quede mucha vida Si es como el otro Lo bueno de esto es que esto solo gasta Uno Soy idiota Era esto Vamos a usar uno de estos de todas formas Probablemente muy ineficiente Seguramente haya forma mejor de hacerlo después Vamos a hacerlo así Y tú vas a usar la de Gela Y tú vas a tirarle Un petrificar Aunque ahora mismo tengo mucha pasta Ah no, no La gasté Es verdad Se me había olvidado Que salimos del Del barrio ese Con poco dinero 2 con 1 A Galus Ojo Subes de nivel Oh yeah Y Clive y Jeth Suben de nivel también Y tenemos 10.000 Kelas Así como que no quiera cosa ¿Qué tiene que ver esto Con transformar Phil Gaia? ¿Somos suficientemente fuertes Para llevar este peso? Programa Posesión del corazón Completo Estabilidad de secuencia actual A 188 H F En la marca Yo no sé Y subiendo Continuando Continuo Monitorizando Las medidas Circuito Función De circuito Gémini Normal O Géminis En español Grabando Fenómenos Periféricos Standby Para 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 sistema Operativo De Autonivelado De Expansión De Analogismos Camuflaje Al 95% De Completión Completado Muy bien Bueno En Narita voy Ya sabéis Todo está Todo está Claro Nombre En Código Fortaleza Divina Listo Para Comandar La Fortaleza Creada Por Los Dioses El Legado De La Sabiduría Finalmente Tomará Forma Y Se Activará Uno De Nuestros Objetivos Se Ha Conseguido Ven A Nosotros Fortaleza Divina Asgard Será Asgard Nombre Y Serás Nuestro Serás Para Escudarnos Como Nuestro Escudo Pero Con Otra Palabra El Golem Asgard Creado Creado De La Sabiduría De Hyades El Brillo Oculto En Tu Brazo Se Convertirá En Una Barrera Capaz De Soportar Fuerzas Increíbles Tu Enemigo Será Todo el Mundo Que Se Ponga En Nuestro Camino Aplasta A Todos Los Enemigos Y Ahora Ven A Nosotros A Eso Es El Wild Es Uno Era más grande Los Gónems Estos No Que no Decidíamos Dentro De Ellos Este Trozo De Chatarra Puede Luchar Realmente Si Programado En Modo Táctico Todas Las Opciones Relacionadas Están En Su Lugar Que Tiene Que Estar Haz que Asgard Considere este lugar Como un campo de batalla ¿Pero qué? ¿Una barrera de contra-aniquilación? El A ver ¿Es el brazo principal de Asgard o ese Es en minúsculas, aquí supongo que es el brazo El brazo principal de Asgard, de ahí el nombre Fortaleza divina No es lo que quería saber ¿Por qué me está atacando a mí de pronto? ¿Me puede distinguir quién es el enemigo? Aún está fresco Así que sus parámetros de comportamiento Puede que aún sean inestables Necesita más trabajo Parece que hemos empezado con el mal pie Yo y él O él y yo Parece que no nos llevamos muy bien Lo siento Pero voy a pasar de la clase en el taller Hasta luego Le quedan mejor hueca De los andalotes soñadores Así que el sistema de autodefensor Necesita trabajo aún Se ha programado para atacar a aquellos Con cierto nivel de espíritu de lucha Bajo su propia discreción Esto será de gran uso para nosotros Qué maravilloso Hay dos tipos de personas en este mundo Aquellos que usan y aquellos que son usados Sí, es una forma, supongo De Dividir a la gente Yanus Cascade De cuáles eres tú Y nosotros Nadie más se río ¡Gracias! 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 ¡Gracias!